para que un alcalde pueda salir del ejercicio de su cargo antes de finalizar su mandato. La muerte, ninguno de ellos está muerto. La renuncia, ninguno de ellos ha renunciado, o ninguno de nosotros ha renunciado. La inhabilitación por sentencia penal, definitivamente firme, y subrayo penal, porque los jueces constitucionales no son jueces penales. Están invadiendo la jurisdicción penal. Y además, firme significa que tienes al menos dos instancias para juzgar, no una sola. Y finalmente la revocatoria del mandato por quienes nos eligieron, tampoco sucedió. Han buscado cualquier camino distinto a los legales para producir la salida anticipada de alcaldes, de cada uno de los cargos. Esto ha sido desde el 2014, un golpe continuado al poder público municipal. Se agrava, evidentemente, o toma más fuerza este año, por la consecución de estas audiencias, la continuidad de estas audiencias que se están dando en la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante las cuales se ha destituido alcalde de las cunas de quizás las ciudades más importantes del país. Y los que estamos en lista, pues estamos también al frente de los municipios más poblados del país. O son capitales de Estado, o son municipios muy urbanos, con muchísima población. Esto es lo que dice Maduro, que es la paz. Esto es lo que dice el gobierno, que iba a lograr la Asamblea Nacional Constituyente Fraudulenta que eligieron. Solo la lista les determina lo que ha sido la persecución y lo que puede seguir siendo. En nombre de todos los alcaldes que me han autorizado para estar aquí como su vocero, quiero decirles, en primer lugar, al pueblo de Venezuela. Ninguno de nosotros tiene miedo a la persecución. Gracias.